Música 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 Joder Buenas a todos y bienvenidos hoy a EXCEN número 2 Número 2 ¿Cuál elegí era yo? Creo que era este Vamos a elegirlo en Darser Si es este Y ahora voy a poner El M Luke Para que pueda mover libremente Vamos a ir por aquí Parece que no hay nadie Ahí, despierta ¿Dónde están las putas arañas? Arañita Joder, aquí hay un montón de ellos Ahí están Eh, eh ¿A dónde va? Ahí Perfecto No, mira, esto está muy tranquilo Es un juego bueno para subir un domingo como hoy Ahí está, que ya pasó de las 12 de la noche cuando estoy grabando esto Y teóricamente Estoy jugando Viéndolo... Uy, 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 tengo que reventarla, ¿no? Sí, por si acaso se revive Sí, odio mucho a las arañas yo, eh Los odio muchísimo No se da un maldito asco Que no es ni medio normal ¿Puedo guardar? A ver ¿Sí? ¡Hostia, sí! ¡Lol! ¡Puedo guardar la demo! ¡Oh, Dios! ¿Queréis que haga una segunda parte? Si la demo gusta Aparte es verano Me gustaría grabar más de estos juegos Ahí Ahí Ahí, bueno Vale Vale A ver Me ha dado por aquí No, vale, me ha dado Vale ¿Y? Ok, perfecto Vale Cuidado Vamos a matar este Estoy, estoy practicando un poco ayer a la noche Cuando el juego Ahí Quieto, joder Está chulo, eh Está chulo el Exen 2 Me gusta más el Exen que el Heretic, eh Así os lo digo Así os lo digo Así os lo oigo Ahí Ahí está el otro Vale Perfecto, muere Vale ¡Una oveja, tío! ¡Hay una oveja! ¡Hay una oveja! ¡Uno bajo! ¡Uno bajo! ¿Dónde está? ¡Oh! Hay ya todo esto Es la mano Lo bueno del Exen es eso Que te permitía Probar un montón de cosas, eh Sí O sea, un montón de caminos diferentes Y eso es lo que me gusta de Exen Ahí ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, puta! Ahí está Ahí está Vale, muy bien Y... Bueno, ya ha desaparecido Lo voy a reventar Pero, oye Si quieres desaparecer Pues allá tú, eh No, no puedo abrirlo Vaya, bueno Al menos quede esta zona limpia ya Para... Para un futuro Ahí Ahí Perfecto Dios, esto mola, eh Ahora para el agua Joder Joder La vida... Cuidado, eh Vale, abrimos esto Estoy muy cansado, eh Vengo de... De un montón de sitios hoy Quería grabar esto antes Pero... Ya veo que... Que no podía Hostia, cuidado A ver qué tal se ve Espero que se vea bien Ahí Pero voy a ponerlo más bajo el sonido Ahí está No, aquí apenas se escucha, eh Bueno A ver, prefiero que no se escuche nada Y que se me escuchéis a mí Porque... Bueno, que me gusta el sonido del juego, obviamente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver... A ver, en mis auriculares igual suena muy alto porque estoy de noche grabándolo Pero... ¿Quién sabe? Ahí, 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 ahí Ahí Cuidado Cuidado O sea, hace mucho... Quería jugar a este juego pero es un juego olvidado, eh Es un juego muy olvidado A ver si el YouTube detecta el Exxon 2 Lo haría, eh Pero no me ligáis si lo detecta en otros vídeos Quiero verlo por mí mismo, en mi canal Sí Joder Vale Ahí está toda la vida Y... ¿Qué? Ah, tú Vale, muere Uy, no sé qué carajo tocó la campana Pero la tocaron Ahí está, mira, mira Está molándome porque... Tenía muchas ganas de jugar a este videojuego Por el tema de que es el mítico Exxon Pero mejorado gráficamente Y esto se puede romper Hostia, sí Aquí se puede romper todo Es un motor gráfico muy maleable No sé cuál está trabajando con IDT Según sabe Dios cuál Hostia Y esto no se puede romper, ¿no? LOL, sí Hostia Se puede romper todo, ¿no? Esto se puede romper No, por qué que no Y esto, esto sí No, tampoco Tampoco Bueno, me puedo sentar aquí No, molaría sentar, sí Todo eso Todo ese parafermario A ver que hay por aquí A ver... No... Joder... ¿Qué hay aquí? Arañas Más arañas, tío Normal que son enemigos fáciles Y si no lo decían a nivel más difícil Recordemos que yo jugué bastante poco a este videojuego Y ahora que podemos Voy a guardar Ahora que estamos aquí Vamos a guardar Porque... No quería que me mataran No, la verdad es que no, ¿eh? No es buena idea Vale, hostia Es este camino Interesante ¿Me quitará vida? Tirarme al suelo No, la verdad es que no Pensé que antes me quitara vida Pero... Fue una ilusión mía No me quitó vida Por cierto, el juego está hermoso, ¿eh? O sea... El juego es espectacular Para ser del 99, creo que es O 95... O 97, creo Puedo matar a la oveja Oveja Aquí está el molino este Estoy matando a todos aquí En plan... Muérase Uy, 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 uy ¿Dónde bailan los otros? Perras Ahí Ahí, muy bien Muere, muere Vale, perfecto Vale, 60 de vida Hacemos esto Hacemos esto Y aquí tenemos los otros Que seguramente... Abrir esto No, necesito una... ¿Qué? 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 Vale, pues hay que romper esto Como mira un cofre de estos de Lexion normal aquí O sea, hace años lo grabara Pero lo grabara en... Joder, en una calidad que era de... No era mala, pero era distinta Sí, era distinta Ok, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí ahora Y... No sé qué es esto, pero lo acabo de abrir Vale A ver qué es A ver, se va a abrir algo por aquí No, necesito la llave aquí Pero no sé dónde se obtendrá la maldita llave esa, eh Así os lo digo Dios, esto... Lo malo de este juego es que aquí tiene fail damage No... Pero un fail damage muy... Buah, es precioso, eh O sea, está... Con las gráfic... Con este nuevo ordenador se mira precioso todo, eh Mira, eh Ahí Eh... ¿Puedo tocarla de nuevo? No... Entonces es que algo se abrió por aquí A ver... No... Vale... No hay nada Aquí hay algo No hay nada, tío Pensé que había algo, por eso rompí los cuadros Estamos rompiendo el arte del juego, eh Lo bueno de eso es que del juego es esto Que te lo permite hacer lo que te salga de las narices Vale, vámonos por aquí, a ver... Vale, perfecto Y ahora continuamos por donde veníamos Esto es lo que me mola, que te permite... Es un juego muy libre, eh Sí, ya por lo que... Por comprobaréis Esos son los juegos que me gustan a mí Vale... Que por aquí... O sea... Oh, vale, está allí Muere, muere Ahí Vale, vale Hay algo por aquí debajo Sí, claro que hay algo No hay más, ¿no? No hay más, ¿no? Dios, ¿y ahora vemos solo yo de aquí? Ah... Ah... Por ahí, mira No molesto No sé que acabo de abrir, pero... Es bueno... Es que lo que acabo de pulsar, eh Es muy bueno Vale, es por el otro lado, coño Eh... Me molan las gráficas Me traen buenos recuerdos Oye... Vale, ahí hay una Ahí hay un mago Es un mago Y me dicen repulsión Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Coño Coño Joder Lord Me cago en la Virgen Coño Vale, me tengo que pulsar allí Romper esto otra vez Me cago en todo, tío Con lo bien... Tranquilo que estábamos jugando, eh Con lo tranquilo que estábamos jugando Y viene el mago ese de mierda a tocar los huevos A ver... Ahí... Toca la campana Toca la campana Eso es que me suena a la leyenda de Hellbell ¿Se? De Hellbell-delelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele vale Ahora nos van Nos vamos Aquí está Perfecto Ahora voy a dar un save por sea caso ¿Qué coño, tio? Ah, ilumino todo el camino Pero no lo necesitaba, oye Pero gracias No lo necesitaba No lo necesitaba No sé hasta dónde llega esta demo del Hal better Del Hal JENNY Y del Xen 2 Pero yo Yo me voy Aquí No tengo el poder para enfrentarme al mago aún ¿O no? Bueno, esto no sé si me dará para meter al mago ¡Lol! Ahí, quieto, quieto, quieto ¡Quieto! Sé que por ahí no es, ¿eh? O sea, o sí, o no sé A ver O no sé, ando liado por el tema de que ¡Jol! Hace el sonido del Xen, pero Yo pensé acaso Tomar una medicina Romper eso Vale, y volar Ahí voy ¡Uh, no, 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 no! Vale, bien, bien, bien Había que tirarse en el árbol Ahí, vale Esto, aquí es cuando empieza el juego a ser un poco lineal Vale ¡Buah! Esto me mola muchísimo, tío En la parte anterior No podía hacer nada de esto por el tema de que Pues eso, que No te permitía No me permitía el otro ordenador hacer estas cosas Ahí Lo tengo que matar así Porque así aprendo también a moverme En los shooters Ahí, muy bien El juego es precioso, por cierto El juego es muy hermoso ¡Hostia! ¡Un arquero! ¡Fuera, arquero! Podrás con mi llaga de la muerte Ahí está Bueno, vamos a ir por aquí Voy a pillar todo esto No tengo... Ah, tengo un mamotope O sea, puedo usarla ya Ahí Vamos a usarla Vale, perfecto Llaga Ah, la llaga de la muerte ¡Lol! Esta es la llaga de la muerte ¡Esta! La hoz de la muerte, más bien Que es preciosa, por cierto Tú muérete que vas a revivir Y no quiero Vale Hacemos otro save Que ya hemos avanzado Voy a hacer otro save En el segundo Vale, no Mierda Vamos a ir por aquí A ver qué hay Bueno Aquí no había nada Tengo que ir por el otro lado Vale Ahí está Uy, uy, uy Me ahogo, me ahogo, me ahogo Me ahogo, tío Joder Ahí está La vez que lo hice de prueba No me ahogué Vale, vamos para abajo otra vez Tío, debería tener un traje de buzo Como en el blood, eh Si en el blood tienes un traje de buzo Que te salva el culo toda la partida Así os lo digo Ahí Ahí No No, 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 no ¿Qué, qué, qué ¿Qué recibimiento es este, tío? Venga Que ya sé que quieres recibir baño Venga Tú también Uy, ¿dónde vas? Ahí Segundo Vamos Perfecto Wow Estoy emprendiendo a controlarlo, eh No es difícil Pero tampoco es fácil Hay que pillarle el truquillo Es más fácil que el blood 2 Que el exing 1, eh Ya os lo digo yo Es como el blood 2 Que es más fácil que el blood 1 Pero bastante ¿Hay agua? No, no hay agua Vale Repulsión Ahí, vas a morir No me caes bien, tío Vas a morir Ahora me dio Soltó 3 discos de repulsión ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué es esto? Uf Menos mal que aquí no tuvo fail damage No sé por qué Pero no tuvo Bueno, mejor Mejor Mejor, mejor Ahí no hay nada aquí arriba No, no hay nada aquí arriba Joder, está guapo, eh El maldito esto me tiene enganchado ahora mismo Me tiene Un lobo apretado Muy, muy, muy apretado No hay nada por aquí Vamos a seguir un poco Reactivamos ¿Puedo romper esto? Ahí está Vale, sube, sube, sube Vale Parece Kalev No, Kalev O... O se llama Daedolo Vamos Vamos Sube, 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 sube Ahí está Vale Ah, está allí Allí que voy a ir junto a él, obviamente Que me espere que va a acabar fail No, no, no No puedo romperle No puedo romperlo, ¿no? Ahí sí que puedo romperlo Claro que puedo romperlo Puedo romper todo No No, esto no puedo abrirlo Vale, muerto Vida No, me conté ahora una espada de estas Pero no tengo No puedo pillarla No es para mí Es para el otro skin Vale, más repulsión Discos de repulsión Para echar a los males fuera Hostia, chaval Esto está de puta madre, tío Pensé que iba a ser más malo Pero ya te digo yo Que me está Molando muchísimo Tío, estoy por grabarlo En el canal algún día, ¿eh? Así os lo digo ¿Qué? Vale, tú lo activaste No sé qué Ok Oh, mira Y hace los mismos ruidos Que el uno, ¿eh? Vale Aquí ¡Lol! Parece Hogwarts esto, ¿eh? Vale, muere Muere Estos son dorados ya Estos son cabrones Cuidado Es un mago Cuidado Cuidado ahí Vale Vale, armadura Balas No Creo que no Hay aquí No hay nada Tampoco Vale No sé cómo hacer ahora Creo que tengo que mover esto para allí Sí, creo que tengo que mover uno de estos para ahí Creo O sea, creo Creo de creer No, creo de creer No, está bien hecho Ahí está Joder Qué pro soy, tío Ahí estamos Qué guay Qué bonito es esto Por el amor de Dios Vamos A tomar viento, tío Ahí Perfecto No, 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 no No puedo perder ahora Aunque a ver si hay algo aquí Parece que no hay nada Lo bueno es que puede romper todo Mira Ahí Puede romper todo lo que hay Lo que existe Mira Creo que puede romper esto Sí, ahí está Las librerías Esto puede romper las librerías Mira, mira Todo, ala Todo fuera Ya no hay nada Decoradamente está increíble Sí, tengo más vida Hago de ganar más vida No sé por qué Pero ya tengo 75 Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Vale Parece que esto te permite nadar Bajo el agua Bajo el mar No sé cuánto tiempo Pero te permite Ahí Bueno ¿Y ahora qué? ¿Por dónde hay que ir? ¡Dios! ¿Qué va a ser entrando por aquí? Ahí está Vale, perfecto Ah, pero volví aquí ¡Lol! ¡Volví aquí! Ah, pero se abrió esta puerta Oh, Dios, claro Es todo un juego De rebuscar y buscar Y mamá, mamá, mamá Pues yo creo que por hoy Está bien el vídeo Si queréis un segundo Pues Pues yo encantado lo grabaré O sea, puedo decir Que el juego está muy, muy bien O sea, recomendado totalmente Así que Está la demo gratuita en Steam Por si queréis probar el juego O consume pocos requisitos Ya os digo yo Así que os irá en cualquier ordenador moderno Cualquier ordenador mínimamente potente Así que Fijísimo que os va en el West Store también Porque ya Yo estoy incluso grabando ¿Sabes? O sea Y va de puta madre Así que nada, chicos Espero que os hayáis divertido muchísimo Y nos vemos en el siguiente Un abrazo enorme a todos ¡Chao! ¡Esto es coño! 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 Gracias.